bienvenidos a mundo astral mundo llenas contestando a sus preguntas aquí me hicieron una pregunta es posible obtener prana de otros tipos de fuentes por ejemplo del sol yo había dicho que el prana era energía que proviene de lo que es el aire para poder respirar para poder vivir como tal porque el alma necesita energía de la respiración que es este el prana bueno en sí las más conocidas es ella lo que es la energía porque proviene del mar que se viene del mana y también la del tatua que viene de la naturaleza de los plantas de los árboles y todo ese tipo de energías en conjunto aunque muchos dicen que viene siendo lo mismo las mismas tres las que lo estoy diciendo hay otras fuentes más pero todo ese tipo de energía es una que puede uno absorber y obtener para x o y beneficios o para hacer trabajos bueno técnicamente lo que es la energía del aire que es el prana también viene con partículas de la energía solar de la luz del sol de ese logos de ello también obtenemos energía como bueno no somos plantas pero necesitamos literalmente de la fuente del sol para generar o regular bien nuestras funciones físicas y contestando a otra de las preguntas una pregunta un poquito larga una pregunta porque la ciencia y los medios de comunicación no admiten que existen otras dimensiones y seres inteligentes ya sean demonios ángeles extraterrestres o lo que sea y cómo se originó la vida o un alma cómo se crea y quién la crea y si son eternas muy bien la pregunta porque la ciencia los medios de conexión no admiten que existen otras dimensiones vamos a dividirlo en tres lo que es este la ciencia o los hombres intelectuales lo que es la religión y los medios de comunicación los dos primeros son los que determinan qué es lo que debe que creer la gente para tenerla más que nada bajo control que no entre en pánico que obviamente no es lo mismo ahorita la mentalidad que la hace 70 años cuando el caso roswell y que la nave que cayó por nuevo méxico y todo ese tipo de cosas la mentalidad que tenía en esa época con la dora y la tercera que mencioné eran los medios de comunicación televisión radio e internet del internet no es tan libre como ustedes lo piensan también está muy 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 controlado ok muy bien las dos primeras lo que es la ciencia ellos ya ellos se encargan de determinar lo que deben que pensar y qué conceptos y qué teorías o qué información deben que manejar las personas o las personas que son incapaces de pensar por sí mismas obviamente siempre siempre va a haber alguien que sea más inteligente que uno que sepa más que uno y esa persona es la referencia de determinado conocimiento y bajo a ellos que vienen siendo los sinodales nos vamos a enfocar para aprender cosas eso es más que obvio ellos ya dijeron que existen dimensiones no más que ellos racionalizan lo que es lo espiritual lo que les vengo yo a mencionar en este canal son cosas que ya tienen cientos de miles de años también no es algo nuevo no es como cuando estaban diciendo de que es que los mantras que tú mencionas son iguales a los de Samael mira y le mencioné los mantras de Samael no los inventó él no son de él vienen del tíbet y del tíbet no lo inventaron ahí vienen de otras dimensiones de cuarta y quinta dimensión allá y la ciencia se encarga de racionalizar todo lo que es lo espiritual y dan el concepto y fuera de su concepto de teoría de multiversos y universos universos paralelos no existe para ellos vamos a verlo porque de manera de manera sencilla en ese aspecto de que para ellos no existe nada es que ellos se manejan la ciencia por un ambiente de poder recrear o explicar bien cuando se da una cosa y cuando no si no eres capaz de ser objetivo y explicar en qué circunstancias se van a dar una cosa entonces en automático es desacreditado hay que ser realistas bajo las circunstancias reglas y metodología científica de ellos les voy a dar un ejemplo la ufología no es una ciencia suena feo hay que romper corazones no es una ciencia ellos se encargaban de dar explicación de que existían objetos voladores no identificados en el cielo ok lo vamos a dejar como simples observadores en el aire va a sonar feo pero les voy a dar un ejemplo hay conocimiento empírico y conocimiento científico algo real por decir yo puedo ver el cielo y puedo ver las nubes y puedo decir ah o a tal vez ahorita se ve nublado va a llover a lo mejor hay corrientes de aire fría caliente que se juntan y va a llover y va a ser más fuerte y bla 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 muy bien la climatología puede determinar en qué momento se puede presentar un huracán en qué velocidad lleva cuánto tiempo va a tardar en pegar con una ciudad cuánto tiempo se va a durar ahí más o menos o sea puede predecir eso cuando es que se va a nacer o va a crearse un huracán y el tiempo de la potencia de ahora un ufólogo no podía determinar en qué momento puede pasar una nave espacial por el aire aunque obviamente bueno en ese tiempo o más atrás no se podía con con las cámaras que ven en ese tiempo hay que ser realistas ahorita ya con las cámaras tan potentes ya puedes grabar y aparte que ya se dejan grabar en la gran mayoría de los casos las naves espaciales pero un ufólogo no puede determinar a mira de tal hora a tal hora va a pasar este una nave espacial volando por esta parte de la ciudad no es como un vuelo comercial que ya está bien controlado de qué hora qué hora va a pasar un avión de qué ciudad a qué ciudad una nave espacial no se podía no pueden ellos determinar en qué momento bajo qué circunstancias pueden llegar a presentarse estos seres y al no ser en ese no poder predecir de manera bien en qué momento podía aparecer o explicar bien la procedencia de o cómo es que cuál es la energía que que llevaba esa nave o ese tipo de cosas en automático la ciencia los desacreditaba así que pasó a ser una subrama de la ciencia o sea ellos mismos se acreditaron como científicos pues como investigadores de un científico también es un investigador bueno cuando no caer en ese caso así que la ciencia determina lo que hay que pensar la mayoría de las personas poniendo sus conceptos todo lo que sea fuera de ellos no es objetivo no es real sea que si bien una persona que les diga que existe no sé la cuarta dimensión que es un mundo físico que se puede materializar que existen este los aluches o los duendes como los conocen las alamandras o otro tipo de seres o fantasmas porque también la ciencia no dice que existen los fantasmas como tal o seres desencarnados que siguen aquí las almas no existen las almas para ellos y si no puedes hacerlo o comprobar todo lo que estoy mencionando bajo un ambiente controlado o libre para ellos no es objetivo o sea que no existe pero yo también les mencioné en un vídeo este hay que tener un poquito más de criterio y no hay que limitarse a pensar lo que las eminencias les dicen que son o sea en el sentido del conocimiento si ellos dicen o niegan la existencia de que existe el alma existen los chakras existe x o y cosas pero ustedes lo han experimentado han vivido han han vivido situaciones que no son fuera de lo de lo convencional entonces a quién le van a creer a sus propias experiencias o lo que les viene a decir gente que nada más niega la existencia de lo que no entiende y critica lo que no puede hacer o no ha experimentado usualmente fíjense les voy a decir algo importante usualmente los hombres de ciencia siempre son muy miedosos y cobardes si les dices a ellos vamos a un panteón a un determinada hora van a ser los primeros cobardes a decir ay no a mí tráeme o tráeme mi fantasma para acá y sólo así te voy a creer son muy cobardes estas personas eso sí les puedo decir la gran mayoría son son muy miedosas y temerosas de situaciones en el cual realmente van a presentar algo realmente que no se sale de los parámetros de ellos y ojo nomás estoy diciendo sobre algo pequeño como fantasmas ahora si se soparan con con el luciérnaga o alguien así de un espectro un demonio o un monstruo pues ya bueno y lo que era la segunda lo que era la religión la religión en este caso la que domina en todo el mundo se quedaron con varios escritos viene siendo la iglesia católica si es cierto que existe todo eso de la biblioteca y que tienen gran parte de la información ellos determinan también para tener así como a cuenta gotas dando información poco a poco de ciertas cositas de lo que es dios de lo que es la vida existen reencarnaciones ellos lo saben perfectamente que el alma es reencarnante más sin embargo por equis circunstancias que bueno en muchas situaciones ya sabemos que obviamente para tener más controlada una persona se le explicaba por medio de la religión de que pues hay que ser un poquito más conformista porque si tú vives como pobre tu recompensa será en el cielo y vivirás muchísimo mejor después de esta vida y porque qué jodida la vida porque nada más es una sola vida que en promedio dura hasta 80 años en promedio si bien te cuidas y bien te va y después de esos 80 años es una eternidad de bendición o de castigo con el papá juan pablo segundo él mencionó que no existía el infierno desde él ya había mencionado eso que no existía después lo volví a confirmar en hace unos meses este el papá francisco que está ahorita ellos saben perfectamente todas las circunstancias y cómo es que nosotros somos múltiples razas que fuimos creadas pero eso ya es otro otro cantar y lo que les mencioné de nuevo lo en la tercera al medio de los medio de comunicación que también se encarga de simplemente decir qué es y qué no es conforme a lo que ya les había mencionado los hombres de ciencia y lo que es la religión las que ellos son los que determinan lo que debe que fluir dentro de la comunicación o dentro del mensaje aquí mismo dentro de nuestro mundo bueno eso sería todo por este vídeo hasta luego y suscríbanse